Ladies and gentlemen Baby, yo prendío, yo encendío Me gusta el coro Monaco y de aquí pa' la playa Está bien el coro La miro, me mira o se ríe Le gusta el coro En este preciso momento Cuando me enamoro, mi novia me llamó En este caso, en este caso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!